¡Suscríbete al canal! Y varias formas que han pensado para conseguir esos objetivos, pero por supuesto no nos garantizan que nada vaya a suceder o que nada se vaya a implementar directamente en el siguiente parche, ¿vale? Así que con esa actualización primero, quiero decir que los objetivos que se han marcado es que los sectores deberían aliviar la carga del jugador de microgestionarlo todo, ¿vale? Es decir, cuando llegamos a esas fases de la partida en las que empezamos a tener demasiados planetas, demasiados territorios en Stellaris, pues necesitamos que algo nos ayude. Y en este caso es donde actuaban los sectores, pero como decimos no cumplían exactamente las necesidades. Pero sí que buscamos, sí que buscan que logre ese objetivo de reducir la microgestión por parte del jugador llegado el late game o el mid game, ¿vale? Y de los sectores deberían sentirse como una parte más única del imperio del jugador, ¿vale? Que es algo pues que ahora quizá no pasa tanto, ¿no? Ahora simplemente hay sectores con el número de planetas y de territorios que sean, pero que no se sienten tan únicos, no se sienten tan especiales. Entonces dicen que los problemas actuales son los siguientes. La geografía de los sectores se puede sentir mal, o sea, puede parecer que no está bien hecha, ¿vale? Hay varios, hay muchísimos sectores en el late game, eso es verdad, ¿vale? Las guerras y las rebeliones pueden desorganizarlo, volver un caos todo el tema de los sectores, eso es verdad. Que una vez tenemos organizado los sectores a la hora de ir a la guerra o incluso después de terminarla puede ser todo bastante, bastante follón. Ya lo sabéis. Los jugadores tienen que hacer microgestión con la economía del sector. Eso no creo que cambie, sinceramente, porque al final de las pocas cosas que seleccionas de un sector es como quieres que funcione su economía. Y si reduce la micro ahí, pues quizá se perdería demasiada influencia al jugador sobre el sector, ¿no? Aunque igual lo integran de otra forma, mediante políticas o no lo sé, ¿vale? Pero bueno, no sé, me sorprende un poco que quieran reducir la microgestión de la economía de los sectores, vamos. Que no haya control manual del área del sector. Supongo que es que no puedes intervenir tú directamente dentro de un sector, una vez lo has creado, entiendo. Los sectores no permiten gestionar las estaciones espaciales, que es algo súper importante introducido con Distant Stars, creo que fue el rework de las estaciones espaciales. O si no, fue de Apocalypse, pero vamos, ya os hagáis una idea. Dice eso, que uno de los grandes problemas es que no se pueden gestionar, ¿vale? Las estaciones espaciales para los sectores. Y finalmente, lo último, que no existen capitales del sector. Esto sí que es algo que molaría que lo metieran. Es decir, que tú tengas tu sector A y que la capital sea un planeta concreto. Y que en esa capital esté el eje administrativo, económico y militar de ese sector. Y que quizá la interacción fuese con ella, ¿no? Directamente. Y ya de ahí interactuásemos con todo el sector. Creo que sería lo suyo un poco, pero bueno, veremos qué acaban haciendo. Efectivamente, aquí nos dicen que no pueden prometernos que todos estos cambios vayan a suceder. O que vayan a aparecer en la misma actualización, ¿vale? Y en primer lugar nos hablan de los tipos de sector. Que básicamente es que quieren que haya sectores muy específicos. Es decir, que tú puedas tener tu sector agrario, que tú puedas tener tu sector militar, que tú puedas tener tu sector quizá más energético, ¿vale? Y que ya no solo tú lo selecciones. Es decir, yo quiero que este sea mi sector agrario y el sector se ponga a ello, a hacer granjas, etc. Sino que además te otorgue bonus. Es decir, que tú por marcar un sector como agrario tengas un descuento, por ejemplo, del 10%, vamos a dar un ejemplo, a la hora de construir granjas, ¿vale? Es decir, que haya una optimización por ese aspecto a la hora de que el jugador planifique su economía, por así decirlo. En segundo lugar nos hablan de los presupuestos del sector. Que es que quieren mejorar la interacción que tienes con ellos. Es decir, si les mandas un dinero, si les mandas unos recursos, cómo quieres que los gestionen, qué quieres que prioricen, a qué quieres que se orienten, cuánto dinero quieres que te creen, ¿no? Bueno, pues interesante. Hablan también de la geografía, ¿vale? Dicen que debería funcionar de forma más automática la geografía de los sectores, más automatizada. Quiero decir, por ejemplo, que si tú mueves la capital de un sector, automáticamente se redistribuyan las fronteras sectoriales para que encajen mejor y sean más orgánicas, más naturales, más creíbles la geografía, ¿no? Así que también se quieren meter en eso. Designación de planetas, nuevamente, pues que te puedan echar una mano por parte de las mecánicas del juego a la hora de programar un planeta y de cómo querer que produzca, cuáles son los objetivos que quieres alcanzar con ese planeta, etc. Y finalmente los gobernadores que dicen que ahora mismo son muy específicos, ¿vale? Y que quieren rehacerlos para que sean más genéricos y de esa forma que los puedas colocar en planetas o en sectores de forma más sencilla, ¿vale? Que no sea tan quebradero de cabeza, decir, ¿para dónde meto este? Para hacerlo de la forma más óptima, etc. Y dicen que están discutiendo la función de autoconstrucción para las naves de construcción, ¿vale? Que es algo que existe, ya sabéis, para las naves de exploración. Con las flotas de... con la opción de autoexploración, una vez las investigado, la tecnología de física, si no me equivoco. Y quieren hacer también una de autoconstrucción, que sinceramente sería brutal, porque hay momentos que es bastante rollo tener que estar construyendo y tal, ¿no? Y en fin, dicen que... o sea, obviamente no hay nada concreto, son ideas que tienen. Y que son bienvenidas, realmente. Los sectores, pues como decía, no se han tocado desde prácticamente el lanzamiento del juego. Y estaría bien, pues, que les den más caña, que les den más profundidad. Tengo muchas ganas de que empiece a dar salseo, ya, de la próxima expansión de Stellaris, que yo creo que va a ser la primera que conozcamos, sinceramente, porque es... Realmente, junto a EU4 y EU4, sabemos que se va al final del año, es el único juego del que están hablando del futuro contenido, ¿vale? Así que claramente, Stellaris va a ser el próximo DLC al que sepamos algo. Así que nada más, chicos. Espero que os haya resultado de utilidad. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.